hola amigos pues el día de hoy estamos en cancún vamos a hacer un recorrido en yate hacia isla mujeres les mostraremos el recorrido snorkel costos y pues vamos para allá aquí en su canal de viaje en cuando hola amigos pues vamos a tomar este yate el costo es aproximado depende del yate y de la hora es de 500 dólares la hora y es este normalmente es el mínimo de cuatro horas vale para que tengan una idea bueno pues acá tenemos una salita de estar saben con todas nuestras cosas cocinita acá tenemos un camerino saben dos camitas perfecto para la bebé que traemos si quiere dormir ideal y acá tenemos lo otro otro camerino vean este nada más déjenme les enciendo la luz pues pues no perfecto en este camerino qué onda muy bonito no es televisióncita mire no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una tortuga zapareándose. ¡Wow! Gracias por ver el video. Gracias. Bueno amigos, pues llegamos a Islas Mujeres. Y pues va ahí clavado. Bueno, ahora después del yate nos venimos a la orilla de Islas Mujeres. La playa está allá norte, pero hacia este lado, en este puente que está por el hotel Mía, hay muchos peces, hay muchísimos peces y les vamos a contarles un poco. También, también estamos en mayo, finales de mayo, y si hay sargazo, la playa de verdad está muy limpia, pero mucho tiene que ver con los trabajadores que realmente hacen muy bien su trabajo en cuanto a la limpieza, vean, ya nada más. ¡Suscríbete! 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 bueno amigos y estamos aquí en el muelle 7 y llegaron los lancheros con langostas vamos a verlas como si está buena bueno amigos y así es como acaba el día de hoy en yate aquí con nuestros amigos de capitán el capitán y yo la tripulación excelente excelente servicio en verdad se los recomiendo mucho pues bueno amigos suscríbase al canal compartan el vídeo próximamente más vídeos y pues muchas gracias suscríbase hasta luego